Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió En silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Yres feliz, mi bien, sin engañar Yres feliz, mi bien, sin engañar Gracias por ver el video